¡Ey! 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 ¡Aquí el Rich en Minecraft! Y hoy os saigo el 75º episodio de la serie de Survival 1.5 Y chicos, estamos por aquí en mi granjita de experiencia de zombies Y vamos a ver si conseguimos una cota de mallas que me parece que hay por aquí A ver, ahí está, no sé si sois capaces de verla Hay dos espadas encantadas y tres palas encantadas Hay un total de... ¿Cuántos zombies son? 400, más o menos, sí, 477 Y nada, vamos a darle caña Esto es el 4, perfecto Pues hacemos así y... ¡Perfecto! Y ahora hacemos así ¡Perfecto! ¡Uy! Esto la guía un poco, ¿eh? Esto la guía tal vez un poquillo, tanta experiencia ¿Cuántas entidades hay? Vamos a ver ¡Eh! Claro, hay 1200 entidades y esto trolea un poco Bueno, pues vamos a ver si pillamos por aquí algo ¡Bien! ¡Madre mía, chicos! ¡Cuántas bolitas! ¡Cuántas bolitas! A ver si me ha soltado alguna cosa Vamos a ver el inventario ¡Ah! Mira, me han dropeado una armadura entera Está muy bien Una pena de no me he llevado nada encantado Como una pala o una espada O algo así Pero bueno, vamos a ver que nos salen en los libros que nos vamos a encantar Así que chicos, preparad esas manos Preparad esas manos ¿Estáis listos? Yo tengo la mía, mi mano izquierda la tengo muy, muy alzada Alzada en las alturas alturescas Una, dos ¡Madre mía! ¡Madre mía! Eso sí que es tener suerte Buenísima esa, me mola, me mola muchísimo ese libro Pues nada, nos vamos a encantar otra cosilla Mirad cuántas bolitas ¡Oh! Vamos a subirle un poco el volumen Así ¡Sí, sí, 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 sí Mola muchísimo Mirad, aparezco aquí ¡Madre mía! ¡Cuántas bolas! ¡Madre mía! ¡Buah! Es que mola muchísimo, chicos No sé, a mí siempre me gusta jugar con estas bolitas ¡Iji, sí, 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 sí! ¡Perfecto! ¡Madre mía! Nivel 25 Vamos a encantarnos ¡Madre mía! No veo nada ¿Vale? Venga, chicos Levantad esas manos ¿Un Breaking 3? No, que nos salga Zones 3 ¡Ah, no! Que no se puede Vamos a ver que nos sale, chicos ¡Bien! ¡Caída de pluma 4! ¡Madre mía, chicos! O sea, hoy estáis levantando las manos Otros días sois unos vagos Pero hoy ¡Madre mía, chicos! Pues vamos a ver ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Perfecto! No sé si me llegará para otro libro ¡Ah! Va a estar ahí, ahí, ahí Yo creo que no Mirad, ya se están acabando las bolitas Ahora hay bolitas Ahora no hay nada Ahora hay bolitas Ahora no hay nada Ahora hay bolitas Ahora no hay nada Muy bien A ver cuántas bolitas quedan Nada, quedan 100 entidades Aquí que se termina Nivel 26 Pues vamos a encatar a nivel 26 ¡Perfecto! A ver, a ver qué ocurre A ver, a ver, a ver Empuje 2 ¡Madre mía, madre mía! Pues nada, chicos Muy bien, ¿no? Eh, yo creo que ha estado bastante chachi Vamos a ir aquí a la sala de baúles A dejar las cosas ¡Perfecto! Vamos a ver Eh, vamos a dejar esto por aquí Por aquí Vamos a dejar esto por aquí Esto por aquí Aquí 5 de metal 5 zanahorias y 6 patatas Eh, vamos a ver Esto hay algo aquí chachi piruli Ah, hay unas caídas de pluma 4 Este casco está bastante bien Por aquí tengo Lo que me encanta es que Las cotas de mallas encantadas Siempre me salen con protección Y eso me encanta Porque Bueno, porque así no las pierdo Y no tengo unas malas Unas malas armaduras de cotas de mallas De red drop Entonces está muy, muy bien Y por aquí Tengo un par de palas Una de rompibilidad una Y otra de rompibilidad dos Y espadas encantadas Aún no me han dropeado ninguna En lo que va de partida de survival Pero Tranquilos Ya me dropearán alguna Pues nada chicos Esta es mi Mi granja de experiencia de zombies Como muchos ya conoceréis ¿Vale? Es bastante chachi piruli Y hoy chicos Me gustaría Eh, hacer aquí Un selector de Raid drops ¿Vale? Es algo realmente sencillo Y Va a estar muy, muy divertido Solo espero que me llegue el tiempo Para dejar esto Un par de horas O tal Y lo que me gustaría hacer Es optimizar un poco esto Para que los zombies que caigan Se queden a dos golpes Porque actualmente creo que Que fui un poco vago Y lo dejé a A más golpes Porque total Como uso pociones de vida instantánea Pues me da igual Pero como veis aquí Creo que no hay los bloques suficientes Así que Bien, 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 bien He estado toqueteando En un mundo de pruebas En un extra plano He estado toqueteando Cosillas de De reston Para preparar aquí Alguna cosilla chula Y Tengo algo chachi Que voy a poner Aquí debajo ¿Vale? Algo bastante interesante Creo que voy a traer Un bloco Un bloco Un bloco de oro Voy a poner por aquí Para donde caigan los zombies Y Vamos a ver por aquí Nada Bueno, es que estoy comiendo melón No me lo tengáis No No me juzguéis Pero sí Estoy comiendo melón Y me parece a mí Que nos vamos a ir Para casa Nos vamos a ir para casa Porque tenemos que hacer Una cosa Bastante importante antes Entonces vamos a hacer así Perfecto Subimos un poquillo Más el volumen Y Vamos a ir para casa Perfecto Que por cierto Voy sin armadura Y voy con un Multilanzador flamígero O sea que Habrá que tener cuidado Porque Como ahora me caiga la lava O algo Con el botinificador De ultratumba El ender quantum Y el multilanzador flamígero Me da algo Sobre todo por el arco Y bueno Esto tiene también Golpeo 5 botinres O sea Son dos herramientas De la leche Entonces tengo que ir Con mucho cuidado Vale Por aquí Perfecto Vamos a ir tal que así Tal que así Genial Vale Saltamos 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 Perfecto Bien Ahora toca subir por aquí Y ya lo teníamos Más o menos Ahora es cuando se pone Velocidad 2 O no Porque eso va siempre aleatorio El bug que tengo por aquí Del beacon ¿Veis? Ahora no se me ha puesto Pues nada Está bien Está bien Pues chicos Hay que hacerle Una tumba Como Dios manda A Poppy Así que Hola Dos En serio dos Me lo voy a intentar cargar A ver que ocurre Vale Perfecto Y el otro viene por aquí Vale Y yo quería hacerle Una tumba a Poppy Aquí Más o menos Donde cuadraba Era por aquí Exactamente Justo aquí Pero esta columna De lápiz lazuli Me está estorbando Un poco Chicos Me parece a mi Que alguien Que no es el Rich Ha puesto Todo el lápiz lazuli En forma de ore Que tenía acumulado Me cajas en la mar Pues Nada chicos Me parece a mi Que es hora De un Time Lapse Wow Increíbles Vistas Chicos Precioso Madre mía Desde aquí Se ve perfectamente Mi mundo Mira chicos Aquí se ve un patrón Que hice a la desesperada Para conseguir más esmeraldas Antes del cambio A la 1.4 Si no recuerdo mal Fue cuando hice eso Vale No se si lo veis bien Ahí hay como un patrón En la esquina Ahora lo deberíais de ver Un pelín mejor Vale Ahí está el antiguo Receptor esmeráldico Que conseguimos eliminar En el episodio anterior Mi primera estrangil Y mi primera praera No que era un bosque Que ahora yo creo Que se puede llamar Diez árboles Vamos a ver cuantos hay Uno, dos, tres Cuatro, cinco Más o menos De haber quince O por ahí Madre mía Son poquísimos La granja de leanos Que está ya tapada Para que no tenga luz Por encima Y eso Y nada chicos He dicho que era hora De timelapse Y es hora De timelapse 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 Guau 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 O sea, llevo picando No sé Se ha hecho de noche, se ha hecho de día O sea que como mínimo, como mínimo Llevaré 10 minutos picando Pero es que me parece poco O sea, madre mía Cuanto lápiz lazuli tenía yo acumulado De meses y meses y meses de minar Y guau O sea, he subido no sé cuántas veces al nivel O sea, he subido 90 niveles 90 y... 109 para ser exactos 3 veces al nivel 30 Y actualmente soy nivel 19 Entonces, madre mía Porque es una cantidad bestial La de lápiz lazuli que acabo de obtener Me parece a mi que vamos a tener Que ir a cosas mayores Y vamos a tener que Craftearnos Bueno, esperad un momento Que termine de ver cuántos bloques Tengo en el lápiz lazuli Y ahora hacemos cuentas De... Esto así Perfecto A ver Esto coge así Genial Y ahora hacemos cuentas De cuántos bloques De bloques de lápiz lazuli Podemos hacer Vamos a ver Por aquí Un bloque De bloque De bloque De lápiz lazuli Perfecto Como en el crafteo Así, ¿no? Y en medio lápiz Porque es que a mí... Madre mía, chicos O sea, yo necesito Un bloque De bloque de lápiz lazuli Porque es que si no ¿Cómo acumulo yo Todo esto? Porque vamos a ir por aquí Y voy a tener que ponerlo En la sección de no valioso Porque... Madre mía Nada No puedo No puedo Esto es bastante bestia No puedo Acumular lápiz lazuli No me lo creo Pues nada, chicos Cambiamos el lápiz lazuli De sitio Ya no es un material Valioso Porque tengo Un baúl De bloques No tengo palabras Vale Por aquí hay algo vacío Slime balls Ah, mira Por aquí hay esto Pues le damos caña Vale Aquí Y... Y... Aquí Venga Nos hacemos así Perfecto Y vamos a darle caña Madre mía Un... 27 stacks 28 más 14 Y todo lo que he usado En mis decoraciones Por todas partes En el proyecto Terra En el Multidast En el... En el Totem de los Spawn Chunks Increíble Increíble No tengo palabras De la cantidad de lápiz lazuli Que tengo acumulado O sea Yo... No sé Nunca he visto Tan locura de lápiz lazuli Pues nada Ahora esto se ha quedado Un poco... Descolorido Tal vez Pero bueno Vamos a dejar esto así Genial Y... Y ponemos aquí esto Perfecto Tengo 6 calaveras Como veis De bueno De live streamings Que estoy con el... Con el... Incineador Que por cierto He avanzado drásticamente En estas últimas semanas ¡Eh! LOL En estas últimas semanas He avanzado drásticamente Y me temo que... Bueno Me temo o no Creo Es una alegría Que le voy a llevar Más del 60% O sea Que va bien Va bien Y el 60% De quitar la lava No del... Drogacería De incinerador Entonces... Bueno Esto ha estado Muy, 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 muy bien Y ahora me parece Chicos Que vamos a tener Que ir a... Hacer una tumba A Poppy Porque se lo ha merecido O sea No se merece una tumba Se merece algo más Que una tumba Porque... Porque chicos Gracias a él Pues esta partida De survival Pues... Mirad Mirad hasta... Hasta donde he llegado Porque si no A lo mejor Se me hubiese Grasheado Y grasheado Y grasheado Y vete tú a saber Si ese chunk Podía haber puesto Corrupto El mapa Pero bueno Esperemos que eso Jamás ocurra Y si ocurre Fijo que lo Lo puedo salvar Vamos a ver Que necesitamos Necesitamos Un poco de De escalera En concreto Creo que necesito Tal que... Creo que esto te da Insuficiente Exacto Necesito el doble Perfecto Y ahora cogemos Uno más de piedra Necesitamos Dos baúles Bien No me llega Ah si, si Si me llega Que son 16 Vale Pues esto Tratemos así Genial Hacemos esto así Vamos a por un cartel Y necesitamos Enterrar las cosas De... De Poppy Vamos a ver Tenemos aquí Su poción de visión Nocturna Y... Y voy a coger Las cosas chicos Y nos vemos Allí en la tumba Escucho muchísimo Paso chicos Porque estoy buscando La ropa de... De Poppy Y escucho una cantidad De bestial De... De pasos Estoy mirando A ver si es que por aquí Hay minialdeanos O algo ¿Cuántas entidades hay? 64 Hmm Yo escucho por aquí Como se mueve Algo O sea Aquí hay algo O bastantes cosas Que se están moviendo En plan Bastante rápido Por aquí nada No sé si soy capaz De escucharlo No puedo subir más El volumen Aquí chicos Hay algo moviéndose En serio No sé dónde Ni... Ni qué es Pero ahí algo Se está moviendo 10 entidades ¿Eh? ¿Lol? ¿What? Vale chicos Son restos Del... Del receptor esmeráldico Madre mía Madre mía Guárdate Guárdate Aquí No Esto no Esto no Así Perfecto Muy bien No está mal Restos del receptor esmeráldico OP Bien pues Eh... Guay chicos Yo voy a seguir buscando las cosas Madre mía O sea Mira que se bugueó esto Que los aldeanos Atravesaban de estar aquí Atravesaban varios bloques Y llegaban hasta allí abajo Y por aquí supongo Que ahora tendré un aldeano Aquí está Vamos a matarle Pero te voy a matar con arco Así Y ya te has muerto Pues nada chicos Voy a seguir dándole caña Me ha molado encontrar estos restos Sobre todo porque hay unas tapatillas Bastante hechas de chipilulis ¿Eh? Las encontré Pues aquí cogemos esto 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 Y esto Perfecto Vamos a por dir chicos Que tenemos que alisar un terreno Y nada Vamos a enterrar los restos De Poppy Que ha sido un gran héroe Y La verdad es que no estoy triste Porque Jolines Que Que ha arriesgado Arriesgó su vida Por salvar este Este mapa O sea Que guay chicos No hay que estar tristes Ha hecho algo Bestial Y cumplió la La Bueno La misión que Que le dije que hiciese Así que lo estoy contento chicos Y vamos a A venir por aquí Perfecto Vamos a avisar esto un poco Vale Maldita Rabin En que lugar me Me asenté yo tan cerca de esta Rabin Vale En que lugar no En que momento Vale Pues esto por aquí Perfecto Vale Y yo creo que así Más o menos Pues Por lo menos Por lo menos Unos bloquecitos más Tal que así Así Y así Para que no se vea O sería el El baúl Pues así Perfecto Vale Si no me equivoco Esto está tal que así Bien 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 Perfecto Le damos caña ahora Esto así Le damos caña Esto así Esto así Perfecto Así Y así Vale Me he equivocado Una vez La otra la he hecho a propósito Vale Por aquí Y por aquí Muy bien Si no me equivoco James II Permíteme verlo un momento Vale El baúl va en este lateral Bien Muchas gracias James II Se ha recordado Para la eternidad Y hacemos así 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 Y nada chicos Aquí están Los restos De Poppy Vamos a ponerlo Yo creo que así Mejor Madre mía Llevaba Espinas Llevaba Thorns Uno Y nada Chachipiruli Pues nada Luego ya pondré aquí El cartel correspondiente Y me parece a mi Que voy a coger unas cuantas cosillas De reston Vale Y os voy a explicar unas cosillas Sí, 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 sí Hoy os voy a explicar unas cosillas Por aquí de reston Así que si consiguiese Encontrar Donde tengo yo Mis cosas de reston Que no tengo yo Ni a más remota idea Pues eso Me gustaría Enseñaros una cosilla Así que Nos vemos En un poco Unos segundillos Podéis contar Que pronto haga Uno o varios episodios De arreglos Vale Porque el totem De los Sponsums Está roto Bueno Nunca llegó a funcionar Mi granja de De pollos El Multidast Está roto El ascensor del Multidast Está roto Que más Que más Que más Que más Bueno La granja de Endermans Está Más o menos bien Creo que no tiene Ningún problema Actualmente Vale Eso no significa Que en un futuro Haga algo con esa granja Y Entonces Podéis Ir pensando En eso Que pronto Haga unos cuantos episodios De arreglos Porque ahora mismo No puedo dejar por las noches El proyecto Multidast Y arreglar el proyecto Multidast Que bueno En este episodio Pues Al final Vamos a Hacerlo El selector de reddrops Pero bueno El modo infernal De Multidast No es arreglarlo Es Ponerlo en En otro modo Que había diseñado Para Bueno Para tener preparado Otra cosilla Muy interesante Del De proyecto Multidast Voy a intentar Hacer algo bastante bestial Que jamás se ha hecho Y Vamos a ver Tenemos por aquí Esto Vale Vamos a poner Este cartel Aunque ahora mismo No recuerdo En que episodio Pero Lo vamos a dejar así Para poder Dejarlo después Esto hasta la casa Bien Y Tenemos Hoppers Tenemos Pistones No tenemos De ambos Me cachis En las narices Con pimientos Pero de las rojas No de las verdes Bien Por aquí tenemos Metal Vale Cosas muy random Del episodio De conseguir Logros Cosas muy Muy random No sea Espada de madera Botín 2 Agudeza 3 En serio Madre mía Como se me va la pinza Eh Dos bloquecitos de oro Bien Porque aquí no hay más No No Vamos a tirarnos Por aquí Perfecto Y vamos a venir por acá Mmm Bien 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 Vamos a dejar esto Tal que así Y Si pudiese hacerme Unos pistoncejos Pues no estaría mal La verdad es que yo Perdón No Me voy a quejar Si consigues Hacerlos Pero otra cosa Es que consigue hacerlo Vale Vamos a hacer así Un poco de esto Y Yo creo que voy a ser capaz A ver A ver Rich Piensa ¿Cómo se hacían? Era esto así Y así Y esto era por aquí Y ahora esto tal que así Vale Pues tenemos estos Con cuatro Me sobra Vale Pues llevamos Bien Flechas Esto Bastante de redstone Nos sobra Aunque Aunque Siempre podría Coger Algún Un poco más De redstone Vale La verdad es que la redstone Jamás será un problema Para mí Y Y yo creo que Que se me ha olvidado Poner una cosa arriba Y nos podríamos Ir hacia allí Genial chicos Pues No Yo creo que antes De irnos hacia Allí Porque Para enseñarles las cosas En un bosque No mola Porque arriba De De aranja De De zombies Hay Hay un bosque Y Ahí no mola Para enseñaros Nada de De resto No No me es cómodo Entonces Creo que va a ser por aquí Voy a preparar alguna cosilla Voy a quitar todas Estas semillas Tal que así Y Nos vemos dentro De unos Segundines Segundonos Segundonos Para vosotros A dormir A dormir Que os voy a enseñar Una cosa Súper chula Muy bien chicos Pues por aquí He decidido Poner la La zona de redstone ¿Vale? Si alguna vez os tengo Enseñar algo Como lo que os voy a enseñar hoy Pues lo voy a hacer Más o menos aquí Que es una zona Bastante llana Y mola mucho Pues chicos Esto que veis aquí Es un block Swapper Y un block Swapper Lo que hace es cambiarte Un bloque Se escribe así ¿Vale? Block Swapper Muy bien Pues es algo que mola Mucho Es algo que No sé Imaginaos que esto es una lámpara de redstone Y esto es una mesa de grafteo O Imaginaos que Esto es un bloque de enmeralda Y esto es un bloque de diamante Y podéis cambiar de repente Toda una decoración De diamante A enmeralda Es algo bastante chulo Entonces Por aquí chicos Vamos a ver Por aquí Estaría compuesto De lo siguiente Viene por aquí La corriente Y ahora viene por aquí Tres direcciones Hacia dos pistones Que no son pegajosos Excepto el del medio El del medio Si es pegajoso Los de los laterales No Y en el medio Tenemos un repetidor A un tick Es decir Que no le hemos dado Ningún click derecho Simplemente Ponemos un repetidor Para retrasar un tick La señal Y así chicos Conseguiríamos un block swapper Y ahora me vais a permitir Comerme seis sandías Una Dos Tres Cuatro Cinco y seis Vale Bueno pues Más o menos Voy a volver a dar Porque la verdad Es que es un mecanismo Que mola demasiado A mi me encanta Es de lo más simple Pero Aquí está Un block swapper Muy bien Pues por aquí chicos Tenemos otro block swapper Todo normal Venimos por aquí Echamos un vistacillo Perfecto Simplemente Cambiamos un poco La posición de las antorchas Y de los pistones Para que este block swapper Tenga efecto Vertical En vez de Vertical hacia abajo Vertical hacia arriba Vale Pues Pues nada Todo perfecto Un repetidor A un tick Para retrasar la señal Del medio Le damos Y vamos a ver Que ocurre Tachán Mola eh Mola cantidad Pues Si chicos No funciona ¿Por qué? Pues Por tema de bugs Si chicos Por tema de bugs Porque si yo ahora Hiciese esto Tal que así Y Ahora hiciese Esto Tal que así Funcionaría Y si no Me creéis Lo que os estoy diciendo Que con solo cambiar Esa posición Vemos que ahí tenemos Esa antorcha Y tenemos por aquí Esta otra antorcha Le damos Y Tachán Aquí tenemos un block swapper Que yo lo voy a llamar Block swapper mixto Tiene Una antorcha abajo Y otra antorcha arriba Vale Ahora vamos a lo Importante ¿Por qué? No quiero hacer Esto tal que así Que sería tan simple Como cambiar Esto así Poner aquí esto Y diría que ahora Debería de funcionar A la perfección Vamos a ver Perfecto Cambia Y cambia ¿Por qué? No lo quiero así Pues si os fijáis chicos Imaginaos que esto Es un techo Vamos a hacerlo De De lo que sé De lana negra Imaginaos que esto Es un techo No Imaginaos que es Un suelo Vale Un suelo De una sala Enorme 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 Pues Aquí hay un problema Bastante gordo Y es un problema Estético Y es que en medio Tenemos dos pedazos De antorchas Que nos estorban Bastante Bastante En la vidilla Minecraftiana ¿Vale? Entonces chicos Ese es el problema Por el que no me sirve Sin embargo La granja de zombies Que es donde quiero poner Este block swapper Tiene una característica Bastante importante Entonces La característica Es que justo esta antorcha Va a estar oculta Por una pared Va a estar así 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 que este block swapper Que he diseñado Pues me va a valer Perfectamente Porque más o menos Va a ser así ¿Vale? Y va a estar oculta Tras la pared Así que chicos Me parece a mi Que ahora Voy a hacer algo Bastante divertido Con este desmantelador De redstone Y mola Esto mola Es en plan Madre mía Todo he estado aquí No sé cuánto tiempo Preparando esto Para enseñaros A vosotros Estos sistemas de redstone Y ahora lo quitas En cero coma Mola mucho En serio Es relajante El sonido que hacen Las cizallas Las tijeras estas Con la lana Es muy Muy relajante Me encanta Vale pues esto así Perfecto Guau Mola muchísimo Destruir ahí Lo que has hecho En un segundín Es bastante divertido Vale Quitamos esto Perfecto Además va cayendo La redstone Vale vamos a recoger Por aquí cosillas Perfecto Vamos a recoger esto Guay Bien Lo que me mola De unas cizallas Con eficiencia 5 Que la lana La recoge Rapidísimo Rapidísimo No Lo siguiente Mirad 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 Hago así Y ya está Es que mola muchísimo Pues nada chicos Ahora ya sabéis Lo que toca Nos vamos allí A la granja De zombies A darle un poco De caña A alguna cosilla Y Nada voy a Cogerme por aquí Esto Vamos a dejar Para un futuro Estos bloques de lana Que me han venido De muerte Para explicaroslo Me ha venido Genial Y chicos Nos vemos por la granja De zombies Vale Hasta ahora Muy bien Pues nos vamos a comer Por aquí un melón Y nos vamos a comer Una sandía Porque son cosas distintas Y como veis aquí En la ciudad de F3 Vemos que tenemos 545 Personas Que han sido Digamos que han tenido Contacto con algún zombie Alguno de estos señores Malos Y se han convertido En otros zombies Así que Vamos a ver Si descontaminamos Esta zona Un poco Y nos cogemos Botín 3 Por aquí Eh Se me buggean Los pistones Lol Lo estáis viendo Chicos Vale Vamos a coger Por aquí Me va Relativamente Bien Para Para la cantidad De zombies Que hay Y bueno Vamos a lanzar así Perfecto Ala Toma Madre mía Madre mía Madre mía Increíble Esto En mi quinta Entidades No No Vale Vamos a darle a F5 Y vamos a ver si pudiésemos Madre mía Vale Veo unas perneras encantadas Eso mola A ver si pudiese cogerme por aquí Yo que sé Vamos a dejar la redstone Dejamos la redstone Y nos cogemos Unos libros Genial Nivel 29 Corre Rich Corre A ver si puedo poner un libro A nivel 30 Es imposible Es imposible A ver si consigo ahora Perfecto Ponemos por aquí un libro Y nos encantamos Levantad las manos Rápido 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 Vale Creo que nos hemos encantado Bien Las perneras son de Protección 2 Mola Y esto es Fuego 1 Pues también mola Vale Vamos a ver si Pudiese Pillar por aquí Es que me es imposible Bueno Vamos a ver si conseguimos ver que hay Vale Hay zanahorias Hay una pala normal Hay una espada normal Bueno No está mal Y veo otra cosa por ahí creo Unos lingotes Vale Pues mola chicos Mola mucho Vamos a A darle caña a estos zombies Tal que así Bien Tenemos ahora mismo 800 entidades Bueno Realmente 900 Pero más o menos deben ser 850 Las bolitas que tenemos Y encantamos rápidamente Por aquí A nivel 30 Agüenza 3 Vale Es un buen libro Vamos A darle caña por aquí Genial Y voy a coger esto por aquí Perfecto Vale Dejamos esto así Vamos a mover todo esto Madre mía La cantidad de De cosas que tengo por aquí Vale Vamos a coger más Anda Ha caído un cota de mallas Guay 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 Vale Estoy intentando mover todo Pero es que Es un caos con tanta bolita Bueno yo creo que ahora más o menos Me va bien Ahora mismo ya está aumentando A 50 fps Pero es que no puedo ver nada Vale Vamos a hacer así Perfecto Nivel 28 chicos Volvemos a levantar las manos A ver que sale ahora Y Yo la empiezo a dar Perfecto Aspecto guineo 1 En serio ¿Por qué nivel 1 y no nivel 2? Me enganches en la mano Bueno vamos a coger por aquí esto Perfecto A ver el cota de mallas este Que me da Vamos a matarle directamente con la espada Vamos a ver Bien Creo que no me ha dropeado nada Vale Es que me es imposible ver algo Pues no No me ha dropeado nada Bien Vamos a parar esto Y vamos a venir aquí Y vamos a parar esto también Vale Y vamos a ver si metemos ahora el block swapper Pero Madre mía La cantidad de cosas que están cayendo Uno de lana roja Lol Una pala de metal encantada A ver que A ver que tiene Nada 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 Bueno que Madre of God Y rompibilidad 2 Fortuna 1 Como mola Muy bien Pues vamos a ver Si pudiese yo Llevarme un poco de carne De esta putrefacta Que tanto me gusta Que tanto me gusta acumular Vamos a pilarla por aquí Perfecto Cogemos más Y más Y más Y más Y vamos a actuar un poco rápido Porque no me gustaría Que se me de spawn What Y eso ahí Doll Un enderman troll o algo Nada Que no pueden coger ese bloque Pero no sé No sé que pinta ahí Eh Es un error Que lleva ahí Meses Esto es algo muy raro Es algo rarísimo Bueno vamos a ver Vamos a darle más caña por aquí Perfecto Vamos a matar a estos zombies Tal que así Vamos a coger más carne de zombie Vale Perfecto Vamos a pilar por aquí Esto y esto Vamos a coger esto Esto y esto Y es el bloque de lana roja No recuerdo de donde lo he sacado Pero bueno Son cosas que yo no me entero De cuando las hago Vamos a dejar esto por aquí Perfecto Y Vale Armaduras Bien Esto es protección 2 Por aquí Y esto es un peto Y ya tengo dos baúles Dobles De raindrops Increíble Increíble Y el metal El metal que he sacado No está mal Creo que ya tenía metal Que me había traído de casa O algo Porque tanto metal Me resulta extraño Vale Pues vamos a quitar esto por aquí Con el ender quantum Bien Y Yo lo que quiero es que este bloque de aquí Sea Pues Me gustaría que fuese un bloque de oro Vamos a poner un bloque de oro Y Y Y Y Y Pues yo creo que vamos a poner un slab Si chicos Un slab Perfecto Entonces yo lo que quiero es que se cambie de slab A Bloque de oro Eso es lo que pretendo ¿Por qué de slab a bloque? Pues porque así Unos zombies Morirán Y otros no Vale ¿Cuáles van a morir? Y cuáles no Pues cuando caiga aquí un zombie Que tranquilos Ahora subiré Esto de aquí Porque no es la altura suficiente como para que se mueren Pues Cuando Cuando esté el slab ¿Vale? Porque así Se van a quedar a dos golpes Ya sabéis que los zombies tienen un punto de armadura Y Necesitan dos golpes siempre No podemos hacer una Una trampa De De caída Con zombies Que Que se queden a un golpe O se mueren O se quedan a dos Vale Pues Si Cuando esto sea un slab Tal que Así Todos los zombies Van a morir Excepto los que tengan armaduras Encantadas Con protección O con caída de pluma Entonces esto va a ser Un interruptor De De raindrops Yo puedo dejar toda la noche Encendida la La granja de zombies Que van a estar cayendo por aquí Zombies y zombies y zombies Van a morir Una cantidad bestial Aquí puedo poner después Un hopper Y un camino de hoppers Que vaya hasta la granja Bueno hasta la granja Hasta la granja de baúles ¿Vale? Esta es la granja de baúles Y Y haciendo eso Pues ya tenía Más o menos Una granja automática De De carne Podrida Que no es muy útil Si no tienes una granja de perros Pero bueno Y Se van a quedar aquí Pues una cantidad bestial De mobs con armaduras Es decir Que podría obtener Vamos a subir el volumen Podría obtener Una cantidad Bastante Galáctica De De raindrops Así que chicos Yo me pongo a trabajar aquí En el En el blog Subaper Espero que quede mono Y nos vemos ahora No me ha costado Ni nada Terminar la granja de experiencia Con el interruptor De raindrops ¿Eh? Madre of god Pues Bueno ya he terminado Han pasado varias horas Desde el anterior clip Pero Pero aquí está Bueno Os explico Porque he tenido Por aquí Un lío Que Madre mía Los escuditos Que tienen los zombies Que son dos Pues me han troleado Bastante Entonces he tenido que hacer Un par de mecanismos Bastante chachipirulis Y Y mola Mola mucho Entonces Yo le doy a este botón Y Tenemos un bloque de oro Le doy a este botón Y Tenemos Un slab ¿Vale? Esto es para que los zombies Cuando caigan Pues Se hagan Más daño Porque aquí esto es como si fuese Un bloque menos Y aquí Pues tenemos Esto Pero Antes de nada Voy a subir un poco más el volumen Así escucháis bien los pistones Así Así mola más Es un sonido más puro Hola zombie ¿Por qué te has metido dentro del bloque de oro? Vale Muy bien Pero esto no es suficiente Por culpa de los escuditos de los zombies ¿Vale? Que hacen que Que bueno Que no se mueran Con Con estos bloques Por lo tanto chicos He tenido que crear por aquí Un lío de redstone Que lo vais a flipar Porque sube por aquí Va por la derecha Sube por la izquierda Ya no se ni por donde va Hay un myself de por medio Que realmente No se lo que es Arenisca El portal Madre mía chicos Hay un lío por aquí Increíble Bueno Subimos ¿Vale? Como veis Escucháis Más que ver Escucháis agua ¿Vale? Y por aquí están los conductos Y aquí chicos Tendríamos Lo que sería La caída Querido zombie Me gustas mucho Pero quiero Tu XP Tu experiencia Muere Pues por aquí chicos Estaría la caída Entonces Como veis esto está tapado Aquí los zombies Se quedan ¿Vale? Y no No reciben daño O por lo menos si reciben daño No creo que no deberían de recibir Si reciben daño Es solo medio corazón Y no ocurre nada ¿Vale? Porque después yo Lo que hago es Están ahí ¿No? A una altura Pues bastante alta Vengo por aquí Vengo por aquí Vengo por aquí Bajo Perfecto Genial Le doy en interruptor Y Lo que ocurre ahora Es que Caerían No se matarían Y los podría matar Con una Con una poción de vida Extentánea Y de estar así Pues estarían cayendo Muriendo Y se quedarían solo Los que tengan armaduras Encantadas Entonces Esto ya está Lo he terminado No tengo mucho tiempo Pero vamos a hacer Un par de pruebas Con ambas Con ambos modos ¿Vale? Con el de Raidrop Y sin el de Raidrop Por lo tanto Apagamos por aquí chicos Vale Ya ha spawnado un zombie Y apagamos por aquí Van dos zombies por aquí Muy bien Pues yo creo que Le vamos a dar caña Primero Al Al que aguanta Así No Así Vale Antes de nada Antes de que caigan Como veis Aquí está Oscuro ¿Vale? Y aquí Se van acumulando los zombies Ahí arriba Y ahora le doy aquí Y caerían los zombies Y caerían en este slab ¿Vale? O sea que es bastante Chachipiruli Pues nada chicos Voy a esperar un poquillo Pues ya llevo unos segundos ¿Vale? Un ratillo Y evidentemente No iba a caer ningún Zombie Con armadura Encantada Porque es bastante Extraño Digamos que Es inusual Pero lo que sí que está ocurriendo Es que están cayendo zombies Y se mueren ¿Vale? Que es lo que nosotros Pretendemos Para el siguiente episodio Empezaré El survival Aquí en la naranja Con el modo de Raidrop activado Y vamos a ver Unos cuantos Zombies con armadura Espero que No se me olvide esto Que os acabo de comentar Porque yo lo voy a usar Esta semana que viene Y creo que va a molar Bastante 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 Espero Espero duplicar esos baules Pronto Pues nada Cogemos por aquí La rotten flesh Como veis No falla uno Y ahora le damos aquí Genial Cambia el bloque de oro Ahora se van acumulando Arriba Y tal vez Y tal vez el único problema Es que se te puedan Despaunear Los zombies de arriba Pero eso Lo tengo que mirar ¿Vale? Si eso podría hacer Que el pistón Este aquí Y que no se maten Es otra Otra táctica Que podría hacer Gasto menos redstone Pero me hacía gracia Que estuviese arriba Entonces Miraré si se despaunean Y en caso Positivo Pues Será una sencilla solución Traigo aquí el pistón Lo Lo conecto Y ya está Entonces voy a esperar Por aquí Unos segundines Vamos a quitar esto Por si acaso Me viene algún zombie Que nada Ya no pasa Ya no ocurre Porque Bueno Estas barrotes Antes estaban así ¿Vale? Y esto antes me troleaba Pero ahora He decidido ponerlos De esta forma Que es mucho más segura Porque No No puedes atravesar ¿Vale? No puedes atravesar Y de la otra forma Si que podías Eh Mira A ver Si lo puedo explicar así mejor Eh Perfecto 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 Como veis No solo puede estar en este bloque Sino que puede estar en este En este Puede estar en nueve Al mismo tiempo Entonces se haga Una troleada Pues ¿Hola? ¿Hola? Oh dios mío Oh dios mío Es un zombie super saiyan Mother of god Tiene la habilidad De transportarse Pues nada Esos que están ahí arriba Y si yo ahora le doy aquí caña Caerán Ole Muy bien El problema es que Lo habéis visto ¿No? Hay alguno que se ha muerto Hmm Interesante Pues Como veo que alguno ha muerto Intentaré ajustar esto un poco Hmm Lo voy a ajustar un poco Y Y nada Para el próximo episodio Le tendré esto A punto A punto Pero a punto Puntazo Y nada chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este episodio Hemos hecho aquí un interruptor bastante chulo Hemos hecho alguna cosilla de redstone Hemos hecho la tumba de Poppy Y bueno yo creo que está bastante bien Así que chicos Espero que os haya gustado mucho Y Hasta Vamos a transportarnos Y nos vamos a tirar a la lava Eeeh Que hay una isla Que no me tiro Random Golems En un Final De Video Espero Que te haya Mola D D D D D